Aleluya Bendiciones mis hijos ¿Cómo están ustedes? Aleluya Me dijeron que en mi viaje a Puerto Rico Hubo buena palabra de Dios aquí Aleluya Y hubo buena asistencia La persona que me dijo eso le dije Pues me puedo ir un mes o algo Si todo está bien igual que cuando yo estuve aquí Un mes me dijo no papá no me haga eso entiende Amén y damos gloria al Señor porque Diferente verdad cuando la obra es de Dios Y solamente somos siervos de Dios Poderosa palabra la que recibimos En el en el oeste Allá dije y asusté a la gente le dije Hoy me siento como oveja Me siento como un miembro Ahí disfrutando que otro sea quien predique Quien ore y yo simplemente estoy Comiendo bueno la palabra que trae nuestro hijo O el hijo de esta casa También Hay algo que antes que pase la parte A El apóstol Bertucci Hay personas que para ellos Más importante es lo que hacen Que lo que son Y es interesante que Muchas veces En ese sobre énfasis En hacer Terminamos dañando lo que somos Eso me lo acaba de Comunicar el Espíritu Santo a ella Antes de subir Y es algo que tenemos que verdaderamente Admirar En hombres de Dios Como los que Por la gracia de Dios Yo les presento a ustedes Y les permito que le administren Que la grandeza de estos hombres No es por lo que hacen Porque antes de que hicieran Ya ellos eran Y como saben lo que eran Pueden hacer las cosas más grandes Con los éxitos más grandes O en situaciones podemos hacer cosas Que no funcionen Nadie está exento Pero nunca Dejamos de ser Lo que inicialmente somos Hijo de Dios Siervo del Altísimo Siervo de la Iglesia Entiende Gente que No nos define lo que hacemos O lo que nos aplauden Nos define Lo que Dios ha puesto en nosotros Y para mí eso Me da Mucha fe Y me da mucha seguridad Porque eso Ha asegurado Que Este sencillo pastor Que está al frente de ustedes Con los años No me he dañado No me he No me he corrompido Porque Cuando usted sabe Lo que usted es Hijo de Dios Siervo de Jesucristo No importa lo que usted haga Eso no lo define usted A mí me sigue definiendo Yo creo que lo que más definió A Jesús Padre Santo Lo que más definió A Jesús fue Antes de haber hecho Un milagro De haber sacado Un demonio De haber multiplicado Aleluya Una torta O un pan Antes de haber caminado En el agua Lo que más lo definió A él es cuando El cielo se abrió Claro después que hubo Cumplido toda justicia Cuando yo La voz del cielo Que dijo Este es Mi hijo amado En quien tengo Complacencia Y sabe que sucedió Que como consecuencia De eso Satanás No pudo moverlo En su identidad Cuando la primera Tentación fue Si eres hijo de Dios Quiero decirle hermano Esto me trae gozo Me trae alegría Porque somos gente constante Somos gente estable No hemos dicho Que no somos movidos Pero Aún en la peor tormenta Estamos estables Y constantes En aquello Que somos para Dios Y bueno Para mí es un gran Un privilegio Hoy Presentarle A uno de esos hombres Que es más importante Lo que ellos son Que lo que ellos hacen Nuestro querido hijo De mi casa Y de esta casa Apóstol Javier Bertucci Un aplauso Denles aplauso A Jesús Por favor Fuerte Puede sentarse En esta mañana Ya tarde Perdón Para mí una vez más Un honor Estar aquí con ustedes En mi casa Con mi papá Siempre será un honor Para mí Poder bendecir Ayudar Animar Completar La formación En alguna área De alguien Es un gran honor Vengo de la iglesia Del oeste Hermosa iglesia Como decía Vi sus comienzos Como al igual Vi los comienzos De esta iglesia Hermosa también Creciente Y tuve la oportunidad De hablarles Sobre Este tema Titulado Los ciegos Ven Y tuve la oportunidad De Compartirles Lo que ocurrió Con Juan En este punto Como Jesús Hizo Característica De lo que Estaba Queriéndole decir Al mundo Que había Comenzado Un nuevo pacto Una nueva Dispensación Haciendo que Los ciegos Vieran Cosa que En el antiguo Testamento Nunca ocurrió Lo hizo aquel día Frente a los discípulos De Juan Y no sanó a uno Sino a muchos Le hago este recuento Porque Nos No tenía La intención En la mañana De predicar En el norte Pero Ahí con mi papá Le dije No Voy a hacerlo Papá No Vengo a ayudarlo Un día Por lo menos De todos los días Que usted trabaja Duramente En este lugar Y Pues Quiero hilar Los mensajes Para que la próxima Vez que venga Que voy a volver A predicar Los tres cultos Para ayudar A mi papá Cuando regrese Tenga la oportunidad De seguir La ruta De Jesús De los tres mensajes Y no se pierda El último Porque va a haber Conexión Lo estoy tratando De hilar Los tres Para que Le duela Al que no esté En el segundo Y le pegue Al que no llega El tercero No dijo Mi señor Jesús Al que Persevere Hasta el fin Entonces Le comentaba A la iglesia En el oeste Saludo a la iglesia Del este Desde acá Que está conectada Bendiciones Les amo muchísimo En algún momento También predicaré Ahí Tal vez un cuarto Oculto Uno no lo sabe Y le decía Entonces a la iglesia En el oeste Que la característica De ese día Es que Jesús Sanó ciegos Y no solamente Ciegos Donde no tenían El sentido De la vista Sino que abrió Los ojos espirituales De los discípulos De Juan Y del mismo Juan Pero eso lo dije En el oeste Aquí en la iglesia central Quiero entonces Resaltarles Que Al mismo Juan Cuando se le pregunta Y se le dice ¿Eres tú El Cristo? Su Biblia dice Que él no negó Sino que afirmó Yo no soy el Cristo Y le preguntaron ¿Eres tú el profeta? A ustedes estaban En el oeste ¿Eres tú el profeta? Y Juan dijo No No soy el profeta Y le preguntaron ¿Eres tú Entonces Elías? Y le dijo No No soy Elías Aunque no le preguntó Lo próximo que venía A Juan Era la pregunta Entonces ¿Quién rayos eres? Y Juan Respondió esto Dijo Antes que le preguntaran Por cuarta vez Ya había negado Que no era el profeta No era el Cristo Y no era Elías Dijo Yo soy Una voz Que clama En el desierto Mi tema Aquí en la iglesia central Llamados y propósitos Y déjeme Empezar Diciéndole Lo que casi terminé Diciendo En el oeste Cuando usted entiende Que los llamados Y las responsabilidades Son dadas Por Dios Usted Cumplirá La suya Obedeciendo Sin preguntar En este punto Juan no escogió Ser la voz Que clama En el desierto A él le fue Encomendado El llamado Y el propósito De clamar En medio De un desierto Y abrirle Camino a otro Así que eso No lo decidió Juan Eso lo decidió El cielo O Dios Sobre Juan Y Juan Sencillamente Desarrolló Un llamado Y desarrolló Un propósito Y no Quiere decir Que alguien Que desarrolle Un llamado O desarrolle Un propósito No se va A equivocar Pero va A insistir Persistir Y permanecer En el asunto De cumplir El llamado Para el cual Dios Lo llamó Y cumplir El propósito Que Dios tiene Con él O con ella Razón por la cual David Entendiéndolo Perfectamente Dijo Jehová Cumplirá Su propósito En mí Sabiendo Que era más Importante Para David No imitar A otro Sino desarrollar Su propio llamado Y su propio propósito Alguien dice Amén a eso Bien Dicho eso Entonces No escogemos Nosotros Los llamados Ni nos damos A nosotros mismos Los propósitos Ahora si tiene Su Biblia Puede abrirla En Isaías Capítulo 51 Verso 2 Mirada A Abraham Vuestro Padre Y a Sara Que os dio A luz Porque cuando No era más Que uno Solo Lo llamé Y lo bendije Y lo multipliqué Lo primero Que tengo Que resaltar En este Mensaje Es que la Biblia Está llena De hombres Y mujeres Llamados Por Dios Y luego De ser Llamados Por Dios Se les Entregó Un propósito Para entonces Desarrollarlo No solamente Es un llamado También Es un propósito Que cada uno De nosotros Tiene en la vida Decía en el oeste Y repito En la central Que No puedo Y no debo Imitar un llamado Porque los llamados Son Unipersonales Y los propósitos Son Unipersonales Y aunque Decía Que yo Amo a mi papá Admiro a mi papá Y deseo Tener su propio Espíritu Digo cuando digo Su propio espíritu Es un espíritu Con esas Características Mi papá Tiene un llamado Y yo tengo Un llamado Mi éxito Depende No De imitar Su llamado Sino De desarrollar El mío Hay gente O tanta gente Perdiendo tiempo En tratar De imitar Un llamado Que finalmente No terminan Por desarrollar El suyo Quieren cumplir Un propósito Para el cual Dios Nunca los llamó Y esto Es un gran problema En la iglesia De hoy No solamente Al nivel De ovejas Sino en el más Peligroso A nivel De líderes Y entonces No tenemos Una definición En este aspecto Sino que entonces Tenemos a muchos Líderes en el mundo Tratando de imitar A uno en el mundo Para que Puedan Según ellos Obtener Los mismos resultados Que el otro líder Y es verdad Que hay algunas cosas Que no tiene que ver Con el llamado Ni con el propósito Sino con los valores Y principios del reino No es cuestión De imitación Es cuestión De hacerlos Porque están ahí Y siempre van a estar ahí Ahora Hay principios Como el dar Y si yo doy Yo recibo En eso Yo no tengo Que imitar a nadie Tengo que obedecer A Dios En este punto O aquí Es que me refiero A tener un llamado Y tener un propósito Dentro de los llamados Y dentro de los propósitos Cada persona Que es llamada Y que se le da Un propósito Va a tener formas Maneras Ademanes Y esto También puede ser imitado Sin problema Alguno Usted puede llegar A soplar Como muchos soplan Y puede llegar A caerse En el que sopló Porque es el Espíritu Santo El que lo hizo A eso no me refiero Me refiero A tratar de imitar Un llamado Como por ejemplo Tratar de imitar El llamado De Benny Hinn Vestirse de blanco Peinarse de lado Y caerle A saco limpio A la gente Traje No se como Le puede llamar Entonces queremos Porque nos gusta Lo espectacular O nos gusta Lo que hace alguien O como lo hace Y queremos El peligro Imitar el llamado De esa persona El llamado Jamás lo va a imitar Porque el llamado Solo Dios lo hace El propósito No lo puede imitar Porque si usted Trata de imitar Un propósito Lo usurpa Y eso si es delicado Usurpar Un lugar Donde su propósito No le da para eso Como por ejemplo Saúl Usurpando El sacerdocio No había un propósito En la vida de Saúl Para ejercer Un sacerdocio Y el día Que lo imitó El día Que lo usurpó Ese mismo día Fue desechado Así que peligro Tratar de usurpar Un propósito Lo primero Que debe usted hacer Número uno Es hallar Su llamado Descubrir Su llamado Número dos Descubrir Su propósito Número tres Reconocer El llamado Y el propósito De otro Para que usted Tenga el suyo Propio Que bueno Que lo está Entendiendo bien Porque Tengo la intención Deben decirlo De esa manera Mirad Abraham Vuestro padre Lo primero Que está haciendo El escritor Es Tomar El principio Del ejemplo El principio Del ejemplo No tiene nada Que ver Con usurpación Tiene todo Que ver Con aprendizaje O aprender De alguien Que fue llamado Con un propósito En algo O para algo En este punto Va a sonar Como un mensaje De convención O para una convención Pareciera ser Un mensaje Para pastores Y líderes Pero bueno Esto es lo que hay Esto es lo que hay En la mesa Hoy Lo primero Que dice Es mirad Abraham Vuestro padre Y hay algo Bien importante La Biblia Y el principio Del reino Siempre va a usar Ejemplos Pero ya entendimos La primera parte Los ejemplos Si son Para imitarlos Los ejemplos Si son Para seguirlos Los llamados Solamente Para mirarlos Puede Deleitarse Mirándolos Puede Aplaudirlo Puede Sembrarle Pero nunca Imitarlo Puede Usted Incluso Desarrollar Una enorme Admiración Por el llamado De alguien Y el propósito De alguien Pero jamás Caiga En el error De imitarlo Ahora Es importante Dejando esto Muy claro Que la Biblia Me llama A poner Mi mirada Como ejemplo En alguien Como Abraham Y aclara Vuestro padre Y yo he tenido Pensar Pensar Que yo me Iba En algún Momento Cuando empecé A estar Con Benejín Porque era famoso Tenía avión Y todo lo demás Pero tal vez Usted no sepa Que un día Me llamó O me buscó En un lugar Donde teníamos O había Una gran cruzada De él Y me dijo El pastor Benejín Quiere hablar Con usted Y bueno Me pareció La forma En decírmelo Extraña Sin embargo Pues asistí Caminé Y entré En un lugar Donde Habían Personas Con una especie De pasillo Como escoltándome Con esta persona Que me llevaba A donde estaba El pastor Benejín Llegué a un lugar Igual había Un gran grupo De personas Alrededor de un mueble Muy bien definido El lugar Y Al llegar El pastor Benejín Con mucho cariño Y respeto Me invitó A sentarme En el sofá Y al hacerlo Todo el mundo Estaba oyendo La conversación Me pareció Muy rara Pero Pero me senté Porque le tenía Mucha admiración Le tengo Mucha admiración Y respeto Y por supuesto Una unción Dijera En mi país Brutal Cuando ya Empezó A hablarme Mientras me traducían Me decían Que estaban Muy sorprendidos Con el ministerio Que manejaba En Venezuela Etcétera Etcétera Y finalmente El pastor Benejín Me dijo Quiero invitarte Para que formes Parte de mi equipo Y Quiero que En toda Latinoamérica O en todo lugar A estar representando Y de repente En medio de todo Lo que me estaba Diciendo Que era algo Muy pero Muy llamativo Mire Miré Abrán Vuestro padre Me acordé En medio De esta oferta Que Yo tenía Alguien que ver Y Dios Me había puesto En un lugar Y recuerdo Que después Que dijo Todo eso Le dije Muchísimas gracias Pastor Usted no sabe Cuanto me halaga Y me honra Su oferta Pero Tengo un ministerio Y tengo Un padre espiritual Y si yo Me voy A hacer Lo que usted Me pide Voy a verme En la necesidad De cumplir Con dos Responsabilidades Y Le voy A quedar mal A usted Y le voy A quedar mal A mi papá Y a mi ministerio Donde Dios Me puso Y Las caras Usted no se imagina El Espíritu Santo Está aquí Es mi testigo Las caras De todos Los que estaban Alrededor Era como decir Que clase De loco Es este Que clase De desquiciado Es este Y aún La cara Del Pastor Benigín Fue un impacto Y recuerdo Que aquel hermano De México Se acercó Y me dijo Pastor Yo sé Que puedes Estar abrumado En ese momento Por la oferta A la cual Le pido Que no responda Del todo ahora Sino que Piense y ore Y después Responda Y recuerdo Que le dije Hermano Gracias Pero mi respuesta Mañana Mi respuesta Pasado mañana Y mi respuesta Dentro de un mes Va a ser la misma Respuesta Que le estoy dando Hoy Le dije Pastor Le tengo Gran amor Y respeto Y no podría Sería incapaz Yo De tomar Una responsabilidad De este tamaño Por las razones Equivocadas Como el dinero O la fama O el reconocimiento Sino que Respetando su oferta Tengo que decirle Que puedo Servirle Hasta donde yo pueda En el tiempo Que pueda Pero Mi llamado Y donde Dios Me quiere Está aquí Con este hombre Que tal vez No conocen muchos Pero este hombre Es mi papá Así que no puedo Tomar esta responsabilidad Recuerdo que aquel día Me dijo Pensativo Me dijo Quisiera conocerlo Yo le dije En la próxima cruzada Que se haga en Venezuela Yo puedo Invitarlo Para que venga Como ocurrió Mi papá estuvo En esa cruzada En Caracas Ahí Y yo sé que Él lo vio Muchas veces Muy hábilmente Pero Veía a mi papá Y tal vez Preguntaría ¿Qué tiene él? ¿Qué le ofrece él? Pero era importante Comentarles esto Antes de continuar Lo primero que Dice este verso Dos Es que Cuando no era Más que uno solo Lo llamó Número uno Dios no llama A grandes Dios los hace Grandes Y es lo primero Que tengo que decirle La elaboración La elaboración De un hombre De Dios Le cuesta Y le tarda Dios Muchas veces Toda una vida Y estos hombres De Dios Son labrados Con el tiempo No hay tal cosa Como un gran Hombre de Dios En cinco minutos No existe No existe eso Y a la bendimia Que le hacen A los ministerios De microondas O a los ministerios Rápidos Pues déjeme explicarle Que hombres de Dios No se hace De un día Para otro Y un padre Muchísimo menos El asunto De la paternidad Va mucho más allá Del término Papá O padre Espiritual Mientras Que algunos Quieren llamarse Padre Y quieren más Sentirse bien Con que se lo digan Hay una enorme Responsabilidad En el que ostenta La paternidad Hay tanta Responsabilidad Que toda la vista Y visión Está sobre él Y en este punto Debemos entender Que el resultado De un hombre O de ser un hombre De Dios Es la sumatoria De muchos Años de labranza Muchos años De formación Y la grandeza De estos hombres Que aquí está La gran equivocación Es llegar a pensar Que lo que tienen Y se ve afuera Es lo que ellos Son por dentro Si alguno Aquí me preguntara Si yo pienso Que Benny Hinn Es más O que mi papá Es más Es más Que Benny Hinn No hablo aquí En este momento De quien Es más O quien Es menos En este momento Hablo de llamados Y hablo De propósitos A Benny Hinn Dios le hizo Ese llamado Y le dio Ese propósito A mi papá Dios le dio Ese llamado Y le dio Ese propósito Pero en mi Llamado Y en mi Propósito Dios me puso Al lado De este Hombre de Dios Y no me puso Al lado Del otro Hombre de Dios Yo reconozco Yo reconozco Mi lugar En el Llamado Y en el Propósito Y eso Protege Mi vida Mi llamado Y mi Propósito No es lo que Él pueda Hacer O lo que Él pueda Lograr En su Llamado Y en su Propósito Porque su Grandeza No está En sus Hechos Exteriores Sino en su Formación Interior Solamente le voy a decir Esto para que sepa Que tan Pergiversado Está esto En la iglesia Cristiana Si hoy día La persona Que pastoreara Esta iglesia Fuese uno Muy famoso Es posible Que aquí hubiese Mucho más gente Porque la gente Quiere medir Al hombre De Dios Por su fama O lo quiere medir Por lo que Ha hecho Y lo que Ha logrado Y no por lo que Es Si yo no Reconozco A quien Tengo Por padre Por eso La Biblia Me dice Mira Mira A tu padre Y yo no lo Reconozco Como padre Y va mucho Más allá De decirle Papá Vuelvo a decirlo Va mucho Más allá De el interés Que pueda Haber en alguien De decir Voy a estar Bajo la cobertura Como algunos Llaman O autoridad De este Ministerio Porque Yo quiero Un padre Que tenga Mucho más Que yo Yo los he oído Yo los he oído En este ministerio Diciendo eso Entonces tú no estás Buscando un padre Tú estás buscando Un socio O una persona Que te traiga Por interés Beneficios A tu corporación O a tu comercialización Ahora Dios no llamó A nadie Siendo grande Incluso a mi papá Lo llamó Cuando era uno Solo Y lo ha ido Desarrollando En el camino Y lo ha ido Engrandeciendo Por dentro Y también Por fuera Y ha ido Creciendo Y va a seguir Creciendo Dios lo llama Siendo solo Luego lo bendice Y después Por último Lo multiplica La multiplicación Puede ser De muchas formas Y de muchas maneras Dios Número dos No tiene un patrón En su forma De multiplicar Dios Tiene Sus propias Maneras De multiplicar A alguien Lo puede Multiplicar En gente O lo puede Multiplicar En influencia O lo puede Multiplicar En ministerio Dios puede Multiplicar A alguien Como quiera Lo que si es cierto Es que después Que Dios dice Que lo va a multiplicar Siempre lo hace Volver a repetir Siempre Lo hace Ahora Dios Va a decidir Cuando lo hace En el caso En el caso De Abraham Decidió Hacerlo A los Noventa Y nueve Años Si usted Tiene algún Problema Con el Tiempo Critique A Abraham Pero era Abraham De noventa Y nueve Años Cuando le dio Un hijo Noventa Y nueve Años Y Dios Y Dios Le dijo Le repitió Ok Ahora Te voy A multiplicar Ahora bien Dios decide En que momento Y como lo hace Alguno lo hizo Cuando estaba Jovencito Alguno lo hizo Cuando estaba Mediana edad A otros Más Avanzados El asunto Es que como Dios Es eterno No está pendiente Del tiempo Él no ve Ni en la hora Como dijera Un gran artista Venezolano No ve Fecha En el calendario El asunto Es que estamos Acostumbrados A tratar De meter A Dios En nuestro tiempo Por eso Le digo Relájese Dios Cumple Cuando Él quiere Y cuando Él quiere Es su tiempo Y no el mío Por eso A Él Le dio Su real Soberana Gana De liberar Al pueblo Después de Diez veces Y no lo hizo A la primera vez Y la razón Es que Él mismo Le dio La gana De endurecer El corazón De Faraón Porque su Propósito No era El Faraón Su propósito Era la formación De un pueblo Y de un líder Así que Las prioridades La mayoría De las veces Que Dios Tiene No son Las nuestras Pero Dios Cumple Su propósito Y David Lo sintió Igual No crea Que David Se sintió En un momento Que no estaba Pasando nada Con Él En un momento Él solamente Llegó al punto De poder Entender Que Dios Iba a cumplir Su propósito En Él Y punto No se sabía Cuando Pero Dios Lo iba a hacer El asunto Es que Dios Trabaja mucho Más en preparación Que en cumplimiento Así que Dios Va multiplicando Y va bendiciendo Y no tiene Un patrón De rapidez Para cumplirlo Punto Dios lo puede Ser más allá O lo puede Hacer más acá El asunto Es que para Dios El tiempo No es importante Para usted Y para mí Lo es Pero para Dios No lo es Así que cuando Dios Te llama a algo Y te da un propósito Dios Va a desarrollarlo Y a cumplirlo En el tiempo Y tú no debes Preocuparte por esto Sino por hallar Cuál es tu llamado Y cuál es tu propósito Después déjale El tiempo a Dios Que Dios Se encargue de eso Mientras tú avanzas A la velocidad Que Dios quiere Habrá tiempo Cuando piensas Que tú no estás avanzando Habrá tiempo Cuando pienses Que te estás Estancando Habrá tiempos Cuando pienses Que definitivamente Dios no me va a usar Y habrá el tiempo Cuando halles La gran verdad De que en un año Lograste hacer Más que en 50 Y todo eso Puede pasar ¿O usted no cree Que Abraham En un momento Se entregó Al punto 99 años O sea Si Dios quiere Hacer un milagro Conmigo Ya yo de los 75 O de los 70 O de los 75 Ya era un milagro Y la señora Sara También era un milagro Ya después de los 60 años Pero por qué esperar Hasta los 99 Señor Por qué no hacer Ese milagro Más a los 70 O a los 80 O a los 90 Por qué Casi 100 No entiendo Señor Jamás se desespere Por cumplir Su llamado Y propósito Porque al final Dios es el que lo hace Yo lo descubro Y Dios lo desarrolla Así que relájese Y sirva a Dios Con tranquilidad No va a cumplir Lo más rápido Si usted Ora Más tiempo Y creo que aquí Acabo de Matar un becerro De más oración Muy bueno Usted va a tener Más consagración Seguramente Más unción Más enfoque Más revelación Seguramente Por su nivel espiritual Va seguramente A tener más efectividad Cada vez que usted Hable Porque de la abundancia El corazón Abra la boca Pero no va a adelantar Un milímetro Su propósito Y llamado Por más que ore Todo el día Tenemos que confiar Y David lo descubrió Y dijo Tan duro que le he dado Tanto que he corrido Y al final Jehová cumplirá Su propósito en mí Señor no puedo Hacer yo nada Sino confiar Y depender De ti Absolutamente Señor y si quieres Llevarme hasta los 99 años Y ahí arrancar Dame entonces La fortaleza De Abraham Para tener El vigor Y la fuerza Y poder Seguir adelante Con esta Encomienda Del cielo Sobre mí Así que Así que No nos equivoquemos En el asunto Del tiempo Y no nos equivoquemos En el asunto De la grandeza De un hombre O de una mujer Por lo que tiene afuera O por lo que Visiblemente Puedo admirar Porque el punto Tres Es que Estos hombres O mujeres Muchas veces Lo que tienen O lo que cargan En sus lomos Es mucho mayor Que lo que hacen En sus vidas Esa puede ser Más Difícil de entender De lo que Acabo de leer Vamos a hablar De Abraham Porque estamos Hablando de Abraham Aunque a veces Lo cruzo con mi papá Pero estamos Hablando de Abraham Abraham A sus 99 años No tenía un hijo De acuerdo a los Estándares De lo que podía Ser un hijo Que tenía que ser Con su esposa Sara Y heredarlo Como él quería hacerlo Él quería Que ese punto Fuese cumplido Dentro de Su llamado Y propósito Y Dios Se lo había prometido Hacía 25 años atrás Y hasta ese momento No se había cumplido Ahora bien Abraham hizo Muchas cosas Pero hizo Pocas puntuales Como por ejemplo Sacrificar Aquel hijo Que había recibido Por fe Pero también Como por ejemplo Conocer a Dios A través del altar Y siempre vamos a ver Que esos hombres O mujeres Hicieron cosas Importantes Detalles importantes O acciones puntuales O acciones puntuales En un momento Exacto Y lograron Cosas específicas Pero en el caso De Abraham Parecía Pongamos que yo Fuese Eliezer Su siervo Y que yo Conociera a Abraham De siempre Y que yo También tuviera La oportunidad De evaluar La vida de Abraham Y sus logros Y entonces Entender Por qué Dios Tendría El tema De Abraham Pudiendo Haber otros En el tiempo Tan importantes Como Job O usted No sabía Que Job Y Abraham Eran Contemporáneos Prácticamente Eran Contemporáneos Estaban Muy cerca En el tiempo En lugares Diferentes Y por alguna Razón Job Era Tremendo Hombre De Dios Era Tremendo Servidor Un hombre Intachable Para Dios Y la Biblia Lo dice Pero Dios Quería Por el tiempo Y los planes Que tenía Quería Alguien Que pudiera Generar Un ejemplo Transgeneracional A lo que Venía Job Claudicó En este punto Job Prefirió Cubrir A sus hijos Que formara Sus hijos Óigame Claro Nadie Salga Diciendo De aquí Que Job Era malo Y Abraham Era bueno No, no, no Estoy hablando De dos Grandes Hombres De Dios Job Acerca De él Dice Que era Varón Perfecto No se Dice De Abraham No se Dice Eso Es más Si yo me Pongo a Analizar Ambas Vidas Job Tuvo Una vida Personal Él Con Dios Mejor Y más Intachable Que la De Abraham Pero Dios Escogió Abraham Para ese Propósito Y le Y le Hizo Ese Llamado Abraham Primero Lo Llamó Y yo Creo Que el Propósito Viene Después Específicamente Pero Abraham Hizo dos Cosas En primer Lugar Tenía Un Carácter O Una Personalidad Que le Permitía Entender Que tenía Que formar A alguien Para el Futuro Y número Dos Tenía Un Desprendimiento De lo Que él Amaba Hacia Dios Pero no Voy a hacer Comparaciones Solamente Nunca Dios Le pidió A Job Que le Diera Un Hijo Porque si Le hubiese Pedido A Job Que le Diera Un Hijo Job Se lo Hubiese Negado Era Tanto El apego De Job Hace Sus Hijo Que Los Cubría Cada Día Con Sacrificios Sabiendo Que Sus Hijo Eran Unos Pecadores De Primera Y Los Cubrió Todo El Tiempo Todo El Tiempo Todo El Tiempo Los Cubrió Al Final Los Perdió Porque Todo Lo Que no Se le Da A Dios Eventualmente Se puede Perder Pero Ese es Otro Mensaje Lo Que Quiero Es Hacer Una Comparación Rápida De Lo Que Puede Suceder En Dos En Un Momento Con Dos Hombres Ambos Hombres De Dios Propósitos Diferentes En el Caso De Abraham Abraham Fue Escogido Por Dios Para Ser Transgeneracional Job No No Quiere Decir Que Uno Sea Mejor Que Otro Solamente Quiero Que Entiende El Asunto Este Tan Profundo Que Son Los Llamados Y Los Propósitos Ahora Tienen A Un Hombre Que Dios Escoge Para Tener Una Influencia Transgeneracional Más Grande Que Él Mismo En Su Propio Tiempo Volver A Repetirlo Dios Escoge Un Hombre Para Tener Una Influencia Transgeneracional Mucho Mucho Más Grande Que Lo Que Él Había Hecho O Lo Que Era Él Mismo En El Tiempo Porque Dios Establece Un Principio Y Bendice Abraham Y dice Cosas Sobre Abraham Que En el Momento Son Inentendibles Como Por Ejemplo En Ti Serán Benditas Todas Las Familias De La Tierra Abraham Usted No Cree Que Pensaba Eso En Tus Lomos Abraham Lo Pensaba Así Que Un Día Abraham Como Que Terminó De Hablar Y Le Dijo Señor Ok Tremendo Poderoso Todo Lo Que Dices De Mi Me Gusta Pero Cómo Lo Voy A Hacer Si Lo Que Tengo Es Un Damaceno Que Me Va A Heredar Y Sorprendentemente No Habla De Su Hijo Tenido Con Agar Porque No Lo Veía Como Un Heredero Legal Ahora Bien Abraham Entendía Que Dios Tenía Un Plan Con Él Más Allá De Su Tiempo Pero Su Tiempo Ya Estaba Cercano A Terminar Porque Tenía Casi 99 Años Así Que Le Insiste A Dios Y Dios Finalmente Le Da Un Hijo Se Llama Isaac Y Usted Ya Conoce Toda La Historia El Asunto Es Que Repito Estos Hombres O Mujeres Tienen En Sus Lomos Muchas Veces Algo Mucho Pero Mucho Más Grande Que Lo Que Se Ve O Han Hecho En Su Vida Lea Lo Que Dice Génesis Capítulo 17 Verso 5 Y No Se Llamará Más Tu Nombre Abraham Sino Que Será Tu Nombre Abraham Porque Te He Puesto Por Padre De Muchedumbres De Gentes Y Sabes Abraham No Tenía Hijos Aquí O sea Si Imagínense Que Yo Oigo La Palabra Que Se Le Dice Abraham Abraham Llega Y Se Para En Un Púlpito Y Dice Dios Me Hizo Padre De Muchedumbres De Gentes Y De Repente Pasa O Comentero Que Hay Del Otro Lado Por Allá Hay Un Hombre Que Se Llama Job Que Tiene Muchísimo Dinero Que Tiene Muchísimos Hijos Y Que Es El Tipo Más Respetado De La Comarca En El Lugar Y Que Job Me Haya Mandado Una Carta Para Decirme Que Él Quería Ser Mi Tutor Paternal Y Quería Ser Mi Autoridad Ministerial Entonces Yo Hubiese Hecho Rápidamente Una Revisión De Lo Que Me Convenía Y Inmediatamente Supuestamente Hubiese Dicho Pues No Me Voy Con Job Porque Job Tiene Muchas Más Posibilidades De Apoyar Mis Planes Que Abraham Que No Tiene Hijo Abraham No Tiene Hijo Como Rayos Va A Ser Abraham Para Como Va A Ser Padre De Muchedumbre Si Lo Que Tiene No Tienen Hijo Por Así Así Que Voy A Agarrar La Próxima Carreta O Avión O Lo Que Sea Y Me Voy Al Otro Lado Para Estar Con Job Porque Ese Si Tiene Más Posibilidades Es Más Famoso Coopera Más Con Mi Con Mi Plan De Crecimiento Y Coopera Más Con Mi Plan De Influencia Y Cuando Me Pregunten Quien Es Tu Padre Yo Puedo decir Job ¿Quién Rayo Se Sabrán Sorprendentemente Job Siendo Un Gran Hombre De Dios Dios Tenía Un Plan Más Grande Con El Que Tenía Menos Pero La Gente Le Gusta La Sensación Y El Sensacionalismo Le Gusta Lo Grande Visible Le Gusta Lo Que Es Famoso Le Gusta Lo Que Tiene Más Y Más Relevancia Y A La Hora De Hacerse Parte De Algo Quieren Hacerse Parte De Lo Grande Sin Saber Cuál Es Su Llamado Y Cuál Es Su Propósito Es Posible Que Si Me Quedo En El Circo Grande Solamente Sea Pan Y Circo Pero Pero Tal Tal vez Entre A La Cueva Donde No Hay Muchos Y Hay Formación No Estoy Diciendo Que No Pertenezca A un Lugar O No Estoy Diciendo Que Tenemos Que Conseguir Nuestro Llamado Y Nuestro Propósito Y Que Sinceramente Yo Quiero Estar Con Quien Le Da Más Formación A Con Que Le Da A Usted Más Información Me Quedan 12 Minutos Oyes Oígame Una vez Estaba Sentado En Una De Esas Sillas Y Había Un Predicador Aquí Muy Famoso En La Ciudad Y Yo Estaba A Su Lado Yo Estaba Sentado Exactamente A Su Lado Yo En Ese Tiempo Salía Por Esa Canal Y De Alguna Forma Teníamos Algún Tipo De Relación Yo Tenía Una Relación Con Él Lejana Pero Me Sorprendió Algo Que Mientras La Gente Pasó Aquí Habló Este Predicador Hizo Un Mensaje De Siete Puntos En Menos De Cinco Minutos Dios Mío Qué Habilidad Porque Yo Veía Cómo Escribía Rápidamente Y Cómo Y Cómo Tan Relajadamente Yo Decía Señor Cómo Es Esto Los Mensajes Que Tú Me Das Los Lo siento Que Son Dados A Luz O sea Son Paridos Con Dolor Y Este Como Que Tiene La Epidural Lo Pare Sin Dolor Bueno Las Mujeres Que Han Tenido Saben De Que Hablo Lo Pare Sin Dolor Y Vamos A Conseguir En Nuestro Caminar Cristiano Hombres Con Tremendas Habilidades Y Tremendos Dones Y Tremendas Manifestaciones De Unción Tal Vez O De Poder Tal Vez Pero El Asunto Es Donde Yo Debo Estar Y Donde Para Mi Propósito Y Mi Llamado Me Conviene Estar Que Es Lo Que Quiero Averiguar Primero Quiero Averiguar Donde Dios Me Quiere O Quiero Averiguar Donde Me Conviene Ese Es El Grave Error Que Tenemos Hoy Por Eso Hay tantos Líderes Siendo Fracasados En Su Llamado Y En Su Propósito Porque No Están Sabiendo Donde Está Su Llamado Y Donde Está Su Propósito No Saben Cual Es Ni Sabe Dónde Es Y Ambas Son Importantes Son Muy Importantes Me Acuerdo Que En Otra Ocasión En Puerto Rico Me Citaron Con Mi Esposa Para Decirme Todas Las Razones Por La Cual Tenía Que Haber Un Cambio De Liderazgo En Este Ministerio Donde Mi Papá No Podría Seguir Siendo El Anciano Como Me Dijeron Y Que Tenía Que Venir Algo Joven Que Se Pusiera En Frente Y Prácticamente Me Dijeron Que Este Ministerio Sin Esa Reforma No Servía Y Que Me Debería Ir A Otro Ministerio Y Eso Fue Antes De Conocer A Benigín Entonces Ya Yo Tenía Una Especie De Contaminación De Líderes Que Eran Antes Que Yo Y Entre Comillas Mayores Que Yo En El Ministerio Y Más Tiempo Con Mi Papá De Saber O Decidir Que Me Iba Del Ministerio Porque No Servía O Porque No Tenía Lo Que Yo Quería O Porque No Era Conveniente Para Lo Que Yo Aspiraba Y Lo De Benigín Fue La Prueba De Fuego Ahora Le voy A decir Una Cosa Moverme De Aquí No Lo Intente No Lo Piensen Ni Les Pase Por La Cabeza Porque Si No Ocurrió Antes No Va A Ocurrir En El Futuro Entonces Este Asunto Es Tan Poderoso Que Dice Y Por Decirlo Así En Hebreos 7 Verso 9 En Abram Pagó El Diezmo También Levi Que Recibe Los Diezmos Porque Aún Estaba En Los Lomos De Su Padre Cuando Melquisedec Le Salió Al Encuentro Por supuesto Que Levi Fue Mucho Más Importante Que Abraham A Nivel Ministerial Era Tan Importante Levi Que Era El Que Cobraba Los Diezmos Así Importante Era Entonces Todas Las Tribus Pagaban Su Diezmo En Levi O En La Tribu De Levi Pero En Este Punto Levi Está En El Lomo De Abraham Oh Le Pasó Pegó Allá Y Cayó Aquí Levi No Había Nacido Levi No Se Había Manifestado Y Cada Acción De Abraham Iba A Perjudicar De Forma Directa O A Bendecir De Forma Directa A Levi Porque No Estaba Manifestado Que Quiere Decir Eso Que La Vida De Un Verdadero Padre Espiritual Tiene Incidencia Directa En Tu Futuro Ministerial Directa Aunque Tú Todavía No Tengas Ni Idea De Lo Que Dios Puede Hacer Contigo En Un Futuro Aunque Tú Estés Sentado En Esa Silla Como Estaba Yo Hace Aproximadamente No Se 18 Años Atrás Cuando Estaba En Un Lugar En Venezuela Llamado Parque Naciones Unidas Y Yo Le Fue Llevar La Biblia Al Que Era Pastor En Ese Tiempo O Era Mi Pastor En Ese Tiempo Y Apareció Este Hombre En Un Estadio Con Cien Personas Y Me Decía Mi Pastor Que Fracaso Este El De Nahum Y Yo La Sentía Era Mi Pastor Y Decía Si Que Que Fracaso De Tan Lejos Venir Para Cien Personas Que Locura Y Recuerdo Ayer Ese Lugar Y Ese Día Y La Predicación De Mi Papá Con Semejante Pasión Con Cien Personas En Frente Y El Lugar Era Enorme Y Era Un Puñito De Gente Y Yo Estaba Viendo Este Hombre Como Predicaba Con Semejante Pasión Y Yo Mismo Decía Si Yo Tengo Cien Personas En Un Lugar Como Este Yo Creo Que Más Bien Cantaría Dos O Tres Canciones Y Me Voy Y Ese Hombre Predicó Con Una Enorme Pasión Y En Ese Momento Hizo Un Llamado Y Dijo Dijo Hizo Un Llamado Y Pasó Un Grupo Pero Pero Después Hizo Otro Llamado Y Pasó Otro Grupo Y Finalmente Dijo Todo El Mundo Venga Acá Porque Porque En El Primer Llamado Mi Pastor No Pasó En El Segundo Tampoco Pasó Porque Él Siempre Pensó Y Me Lo Dijo Muchas Veces Yo Tengo Mucho Más Que Naum Bueno Él Está Desaparecido Mi Papá Sigue aquí Resultó Entonces Que Yo Bajé Con La Biblia De Mi Pastor Y Nos Pusimos En La Línea Y Él Estaba Virando Como Había Un Tecladista Como Tocaba Veía Veía Su Actitud Era Nada De Esto Me Impresiona Nada De Esto Es Importante Y Mi Papá Empezó A Orar Por Cada Uno De Las Personas Imponiéndole Las Manos Algunos Se Caían Algunos No Pero Cuando Llegó A Donde Estaba Mi Pastor Que Estaba Aquí Y Yo Estaba Al Lado Recuerdo Que Mi Papá Lo Agarró Por La Cabeza Y Empezó A Orar Por Él Con Gran Ánimo Y Empezó A Decir Porque Te He Llamado Para Hacer Grandes Cosas Y Voy A Hacer De Ti Una Gran Nación Y Voy A Hacer De Ti Un Poderoso Ministerio Tú Serás La Voz Que Hable En Este País Tú Serás La Influencia Principal De Esta Nación Eso Lo Recuerdo Lo Además Eran Detalles Específicos De Manifestación Tú Moverás Multitudes Y Este País Oirá Tu Voz Y Finalmente Dijo Recibe Esta Palabra Y Recibe De Mi Espíritu Y Recuerdo Que El Pastor Tenía O Tuvo Los Ojos Abiertos Me Imagino Porque Porque Al principio Lo Vi Con Esa Actitud De Arrogancia De Decir No Creo Nada De Lo Que Dices En Fin Yo Empecé A Sentir En Mi Cuerpo Algo Extraño Y En Mi Corazón Algo Extraño Y Cuando Finalmente Este Hombre De Dios Dijo Recibe 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 Palabra Y Recibe De Mi Espíritu El Que Se Cayó En El Piso Fui Yo Pero Usted No Sabía Esto Porque Nunca Se Lo Había Contado Usted Cree Que Yo Alguna Vez Imaginé Ahí En El Piso Algo Como Eso Usted Cree Que Alguna Vez Imaginé Que Un Día Iba A Tener Una Iglesia Multitudinaria Y Una Influencia En Un País Y Una Voz Que El País O Criticara Pero Me Saliendo 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 Lomo De Uno De Estos Hombres De Dios Ni Idea Que Yo Podía Estar Un Día Haciendo Esto Ni Idea Que Después De Tanto Tiempo Esa Palabra Que Dios Soltó Cuidado Que Este Hombre No La Recibió La Recibí Yo La Creí Yo Y Dios Puede Hacer En Este Punto No Un Cambio De Propósito Pero Es Un Cambio De Llamado Te Hizo El Llamado Pero Cuando Tú No Haces Caso El Llamado Dios Tiene Que Cumplir El Propósito Para La Negación De Un Llamado Existe Otro Llamado Esto Tenemos Que Entenderlo Porque Nadie En Este Punto Es Imprescindible Para Dios No Voy A Especular Porque La Biblia No Me Lo Permite Pero Hay Muchas Posibilidades De Que Ese Llamado Se Le Haya Hecho A Job Antes Que Abraham Y Que Un Hombre Conocedor De Dios No Supo Responder Pero Un Hombre Idólatra Como Abraham Estaba Dispuesto A Hacerlo Adorando El Sol Y Los Astros Y Posteriormente Teniendo Un Encuentro Con Dios En Cualquier Caso Tenga En Cuenta Esto Tenga En Cuenta Esto Lo Que Un Hombre De Dios Puede Engendrar Puede Ser Mucho Más Que Lo Que Él Mismo Hizo En Un Momento Pero No Tiene Que Ver Directamente Con El Engendrado Sino Con El Engendrador Si me siembra Cinco minutos Ok Le termino Resulta que A nivel De Espectáculos De Majestuosidad Salomón Fue Mucho Pero Mucho Más Que Su Papá David Muchísimo Más Tanto Que A David Nunca Lo Vinieron A visitar Otros Reyes Para Ver Su Sabiduría Y Su Majestuosidad Pero Salomón Habían Autobuses Que Llegaban De Reyes Con Visitas Guiadas Y Le decían Tanto Aquí Está Y Estos Son Los Cuartos De Los Príncipes No Esto Es El Cuarto De Los Que Sirven En la Cocina Cualquiera Pudiera En el Tiempo Decir Que Barbaridad Me Acuerdo El Rey David Los Que Servían En la Cocina Vivían En un Cuartico Este Hizo Una suite Para Vivir Que Locura En Cualquier Caso Pareciera Que Salomón Fue Mayor Que David Pero Salomón Fue Lo Que Fue Por David Termino En Mi Hora Correspondiente Así Que Primero Que Pagó El Diezmo A Dios Fue Abraham Y Como Consecuencia Después A su Hijo Le Pagaron Los Diezmos Pero Termino Diciendo Oídme Los Que Seguís La Justicia Los Que Buscáis A Jehová Creo Que Aquí Están Mirada La Piedra De Donde Fuisteis Cortados Y Al Hueco De La Cantera De Donde Fuisteis Arrancados Que Importante Nunca Y Esto Ojalá Lo Oigan Todos Los Pastores De Este Ministerio Que Importante Es Entender Que Cuando Me Desconecto O Trato De Olvidarme De Que Piedra Fui Cortado Voy A Correr El Riesgo Con Perder Mi Identidad Y Casi Seguro Mi Propósito Y Aquí Voy A Ser Muy Delicado Con Lo Que Voy A Decir Hay Personas En Este Transitar Del Ministerio Que Tuvieron Y Siguen Teniendo El Mismo Llamado Pero Que Truncaron Su Propósito Y Lo Truncaron Porque Se Les Olvidó De La Piedra De Donde Habían Sido Sacados Y Cuando Se Le Olvidó La Piedra De Donde Había Sido Sacado Que Tal Vez Era Mármol O Tal Vez Era Algún Otro Tipo De Piedra Granito Cuando Tú Te Olvidas De Donde Saliste Usualmente No Sabrás Donde Vas A Ir Te Olvidas De Donde Saliste Muchas Veces O La Mayoría De Las Veces No Vas A Saber Donde Ir Así Que Muchos De Estos Hombres Tal Vez Mujeres Que Tuvieron Su Llamado En Alguna Parte Del Mundo Pero Que Dios Le Dio Un Propósito En Esta Cantera Han Perdido Su Propósito Por Desconectarse Y olvidarse De donde Habían sido Sacados Se llama Lealtad Y la Lealtad Tiene que ver Con Conectividad De donde Tú vienes Y hay una Gran verdad Cuando No era Yo Nadie Cuando Era Un Aspirante A Pastor Más Mi Papá Me Asumió Y me Acuerdo Que fue En Colombia En Medellín Y me Acuerdo Que hizo Esta O este Comentario Me Acuerdo Tan Claramente Porque Yo Lo Oí Y Yo Lo Oí Porque Yo Era Tan Insignificante En El Momento Que Estaba Cerca Y Nadie Me Vio Él Estaba Sentado En Una Mesa Con Un Grupo De pastores Ya Bastante Desarrollados Y cerca De mi Papá Y Uno De Ellos Le Preguntó Y Le Dijo Y Qué Tal El De Venezuela Este Muchacho Y Y Papá Dijo Estas Palabras Tiene Un Gran Llamado Y Un Gran Ministerio Seguramente Pero Ninguna Formación Y Si No Es Formado Difícilmente Él Va Alcanzar Su Ministerio Y Yo Estaba Cerca Y Usted Dirá Y Usted Se Tiró Al Piso Y Dijo Gracias Señor No Me Molesté Y Dije ¿Quién Se Cree? O Sea Yo Dependo De Él Mi Llamado Y Ministerio Dependen De Él ¿Qué Le Pasa? Imagínese Le Diciendo En Ese Momento ¿Qué Le Pasa A Este? ¿Por Que Va A Pagar Los Diezmos Por Mí? Bueno Si Abraham No Paga Los Diezmos Ese Día Le Vino Ni Siquiera Nace Y Si Nace Nace Como Un Bastardo ¿Quién Sabe Cómo Hubiese Nacido Pero Esa Obediencia De Abraham Hizo Que Que Leví Fue Usado Por Dios Para Recibir Todos Los Diezmos De Todo El Mundo En La Tierra ¿Qué Quiero Decirle Con Esto Para Terminar Que Aunque Suene Duro Para Muchos Por El Orgullo Y La Altivez La Conexión Que Debe Existir Entre Tu Llamado Y Propósito Con El Lomo De El Patriarca O No Usemos El Término El Padre Espiritual Que Dios Te Puso Es Directo Conectado A ese Lomo O Conectado A esa Cantera Tú Vas A Crecer Y Hallar Un Gran Propósito De Dios En Tu Vida Desconectado Puede Ir Muy Mal Como A Otros Le Ha ido Pero Yo He Permanecido En El Tiempo De Ser O De Llamarme Maranata Un Día Entendí Que No Es Llamarse Es Pertenecer Le Digo Esto A los Pastores Hay Pastores Que Piensan Que Poner El Rótulo Maranata Ya Son No Tienes Que Pertenecer Decir Mi Ministerio Un Día Yo Lo Aprendí A Decir Un Día De Decirle Papá Le Dijo Un Día Mi Papá Un Día David Después De Oír A Todo El Diciendo Dios El Dijo Mi Dios En Quien Confiaré Y Este Hombre Aquí No No es Papá Para Mí Ni El Apóstol Para Mí Solamente Es Mi Papá Maranata Es Mi Ministerio Pertenezco A este Lugar Y Si Me Da Un Minuto Más Le Termino Diciendo Que Esos Hombres De Dios Como Nuestro Que Oye A Dios Muchas Veces Les Va A Tocar No Seguir Sendas Sino Abrir Caminos Hace Tres Semanas Estaba En Puerto Ordaz Predicando En La Iglesia De La Pastora Zoraida Salón Años Que No Estaba Ahí Tal vez Usted No La Conoce Fue La Primera Mujer Que Recibió A mi Papá En Venezuela Yo Conocí Este Ministerio A Través De Ella Es La Verdad Pero Un Día Predicando En Su Iglesia Hace Algún Poco Tiempo Atrás Dije En Ese Momento Que El Próximo Pastor De Esa Iglesia Y Me Salió Iba Ser El Hijo De La Pastora Zoraida Y Hubo Un Silencio Absoluto En La Iglesia Porque Resulta Que La Iglesia Sabía Que El Hijo De La Pastora Zoraida No Quería Nada Con Dios Que Contradicción Más Grande Y El Que Pensaba Que Iba Heredar La Iglesia Me Llamó Luego Y Me Dijo Estás Loco Pastor Como Vas A Decir Tú Que Va Ser Ese Muchacho Malcriado Sin Formación No Quiere Nada Con Dios Ha Herido Líderes Que Tenemos El Derecho A Heredar Este Pastorado Porque Hemos Estado Con La Pastora Zoraida Años Y Le Dije Perdóname Pero Yo No Dije Lo Que Dije Porque Quise Es Que Me Salió Yo Sé Que Dios Lo Dijo No Sé Cómo Explicártelo Ahora Regáñame Y Dime Lo Que Tú Hasta Hace Tres Semanas Y El Pastor De Es Iglesia Es El Hijo De La Pastora Zoraida Salón Y Estando Ahí Recordé Este Punto Y Digo Recordé Este Punto Porque Les Toca Muchas Veces O Nos Toca No Seguir Sendas Sino Abrir Caminos Y Le Voy A Explicar Esto Para Que Entienda El Punto Cuando En Venezuela Especialmente En Puerto Ordaz Que En Ese Momento Era El Boom De Las Cosas Que Sucedían Espirituales Mi Papá Fue Como Apóstol No Había Uno O Tal Vez Uno Que Estaba Ahí Más O Menos Llamándose Pero Fueron Atacados Digo La Pastora En Ese Tiempo Digo Era Un Muchachito Y No Sabía Lo Que Estaba Pasando Pero Oía Las Críticas Y Los Comentarios Que Mi Papá Era Un Hereje Bueno En Ese Tiempo Ni Lo Conocía Pero Este Hombre De Dios Era Un Hereje Por Llamarse Apóstol Porque Eso Era Un Ministerio Que Ya No Estaba Vigente Y Me Recuerdo Todas Estos Ataques Que Mi Papá Recibió Cuando Él Sabía Que Era Un Apóstol Pero En Venezuela No Habían Casi O Yo Creo Que No Habían Apóstoles Y Le Decía Yo A La Iglesia En Puerto Ordaz Que En Ese Tiempo Recibió Maranata El Ministerio Maranata El Peor Ataque Porque Su Fundador Se Llamaba Apóstol Hoy Día En Esa Misma Ciudad Donde Fue Vilmente Atacado Y Brutalmente Criticado Usted Cierra Los Ojos Y Agarra Una Piedra Y La Tira Y Le Raja La Cabeza A Un Apóstol Todos Son Apóstoles No Hay Pastores En Esa Ciudad Ya Después Un Día No Sé Cuando Ni Cómo Ocurrió Pero Salió Se Manifestó La Paternidad Y Mi Papá Empezó A Hablar De La Paternidad Y Empezamos A Llamarle Papá El Ataque Más Brutal También Herejes Hay Un Solo Padre Bueno Usted Se Acuerda Tal Vez No Se Acuerda Porque Porque Yo Viví También Esta Etapa Siendo Brutalmente Yo Llegué A Decir En Valencia La Gente No Me Diga No 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 Me Digas Papá Por El Ataque Tan Brutal Que Mi Papá Había Recibido Por Llamarle Papá Y Yo Decía Yo No Quiero Recibir Ese Ataque No 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 Pero Empezó A suceder Por Una Revelación Que Quiero Decirle Con Esto A Este Hombre De Dios Y Este Ministerio No Le Ha Tocado Seguir Sendas Le Ha Tocado Abrir Caminos Caminos Que no Habían Sido Transitados Que Que Requirió No Solamente Mucha Afinidad O Afinación Espiritual Sino Que Se Requirió Mucha Valentía Para Poder Decir Lo Que Dios Quería Cuando Dios Quería Y Asumir Que Dios Quería Que Eso Lo Hiciera Y Este Hombre De Dios No Le Dio Miedo Asumir Que Era Apóstol Cuando Tuvo Que Asumirlo Y No Le Dio Miedo Asumir Que Era Padre Cuando Tuvo Que Asumirlo Y Tengo La Percepción De Que Por Alguna Razón Dios Le Dio A Este Ministerio No Tal Vez Le Dio Las Multitudes Enormes De Otro Ministerio O Tal Vez Las Cantidades De Dinero Enorme Que Hasta Ahora Hemos Visto En Otro Ministerio Pero Si Le Dado Hasta Ahora La Gran Responsabilidad De Ir Delante En Cambios De Épocas Espirituales Para El Mundo Y Este Ministerio Ha Sido Pionero Con Esto Eso Me Hace Llegar A Pensar Y Puedo Suponerlo Así Que Para Cualquier Posible Nueva Apertura De Algo Que Hoy Es Brutalmente Atacado Tal Tal Vez Es Posible Que Este Ministerio Les Toque Otra Vez Abrir Camino Y Los Que Ayer Nos Criticaron Mañana Nos Van A Imitar Y Hay Algo Que Debo Decirle Antes De Irme Muchas Otro Nuevo Acierto De Este Ministerio No Solamente Crean En Este Hombre De Dios Me Refiero A Este Hombre De Dios Si No Confíen En Que Es Lo Suficientemente Profundo Para Dirigir Y Tomar Las Decisiones Correctas En Favor De Su Propio Llamado Y De Su Propio Ministerio Esa 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 Confianza Absoluta Que Yo He Tenido Este Hombre Pudo Haberme Manipulado Cuando Quiso Y Nunca Lo Hizo Cuando Aún Yo Le Di La oportunidad Para Tomar Decisiones Por Mi Jamás Lo Hizo Ha Sido No Solamente Un Formador Sino Un Hombre Repetuoso De Otro Llamado Y Otro Propósito Aunque Esté Saliendo De Sus Propios Lomos Ha sido ese padre que espera que uno aprenda lecciones por sus propios medios hoy tengo cicatrices en la cabeza, tengo huesos rotos que han curado y seguramente lo pude haber evitado pero nunca tuve una manipulación de mi papá y eso es algo que usted debe agradecer porque aún quemándose las manos en el fuego usted y su papá viéndolo desde un par de metros sin decirle nada debe agradecer que nunca más usted va a poner la mano en el fuego porque aprendió con su propia vida que quema y esa enseñanza fue supervisada por su papá aprendamos a agradecer eso yo estoy profundamente agradecido a este hombre de Dios a mi mamá a este ministerio y hay que hablar en este punto del amor son relaciones de amor y yo espero que toda relación que tengan en esta iglesia con mi papá y los pastores de este ministerio lo tengan por amor y jamás por interés les amo muchísimo gracias Dios